Y creo que el Perú no puede darse el lujo de perder la oportunidad de comprar vacunas rusas. Y Arequipa va a poner su joven, Arequipa va a invertir, va a comprar sus vacunas. Pero seguimos con el centralismo. Pedí permiso a papá Lima. Y solamente quería decir eso, quiero más bien invocar desde acá. Presidente Sagrado, usted es un hombre de avanzada. Denos el permiso. Denos el permiso para poder comprar directamente nosotros y administrar. Es más, estas vacunas, como he indicado, podemos llevarlas en estas, como indicaba en Anájota el doctor. Podemos llevarlas en estas, doctor Juan Manuel decía, podemos llevarlas en estas carritas de helado de Donofrio. Lo que es el que pasa con esta empresa. Pero podemos llevar, por ejemplo, a las partes altas de Contesuyos, a las partes altas de Cotahuasi, a las partes altas de Cayoma, o a la costa, Camaná, Moyento. Entonces, sin embargo, las vacunas necesitan alta tecnología. O sea, ¿por qué invertir en tecnología? Aparte. O sea, aparte de la vacuna tenemos que invertir en tecnología. En cambio, con estas vacunas, simplemente vamos a tener medianamente un tipo de tecnología accesible para nosotros y poder llevar estas vacunas en estas zonas. Nosotros desde el principio siempre hemos querido adquirir las vacunas rusas. Desde julio. Ahí están los sendos documentos, las solicitudes al gobierno ruso, al señor Putin. Incluso hemos tenido el protocolo que ha sido aprobado por la Gerencia de Salud para ya utilizar la vacuna rusa. Pero siempre hemos tenido la negación del presidente Vizcarra, del ex presidente Vizcarra, quien nos dijo que sí iba a poner el tapete. Sin embargo, el tipo nos ha demostrado que no es cierto. No lo ha adquirido. No le da permiso. Nos ha mentido. Es más, he sido blanco de burlas, he sido blanco de críticas, pero nosotros sí hemos persistido hasta el final de que la vacuna rusa es una de las mejores vacunas que tiene actualmente el mundo. Cominé en agosto o en octubre con los gobernadores del sur y acordamos en grupo presionar para que el presidente Vizcarra solicite la vacuna rusa. Quedó firmado y sin embargo sacaron cuerda. Rejaron solo. Tenemos más gobernadores a nivel nacional que se han dado cuenta de que es importante comprar la vacuna rusa. En todo caso, Arequipa también se suma. Estamos desde julio. Sería al revés. O sea, se han sumado, pero hacemos más grupo. Y en todo caso, quiero decirle a los representantes de la vacuna rusa, nosotros haremos presión. Seamos claros. Acá no se pone la cosa. Vamos a ser bien claros para que el presidente Zagastis, que es nuestro nuevo presidente, un presidente que ha entrado recientemente, pueda otorgarnos el permiso para comprar a las empresas la vacuna rusa. Gracias. 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 Gracias.